Esta semana, en la primera emisión del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, en Chile, descubren un huevo de dinosaurio de 66 millones de años de antigüedad. La Unión Europea certifica el primer avión eléctrico y recargable con energía solar. La FIL gana el Premio Princesa de Asturias 2020 a la comunicación y humanidades. Esta semana, en la primera emisión del NCC. ¡Gracias!